¿Qué pasa, Borremaníacos? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con Indiana Johnson, The Fate of Atlantis. En el episodio anterior, llegamos finalmente aquí a la colonia mayor de la Atlántida, y bueno, nos bajamos del submarino, pero es posible que tengamos ya nazis por aquí, así que vamos a ir con cuidado. Tenemos aquí un pedestal de piedra, y nada más. Si miramos el pedestal de piedra, casi del mismo tamaño que los discos de piedra. Y si miramos el diálogo perdido de Platón, recordaremos que habíamos usado esta marca de aquí, que dice que en muchos puestos una piedra solar bastaba si la oscuridad ocultaba los altos cuernos. Y aquí tenemos una nueva cosa que tenemos que tener en cuenta. Mira, en la colonia mayor, una piedra lunar era necesaria en la tarde para fragmentar la noche más oscura. Vale. Todos estos son indicaciones aditivas, ¿vale? Tenemos que poner tanto la piedra solar de una manera como la piedra lunar de otra, y van acumulándose, ¿vale? De modo que altos cuernos y oscuridad, esto se queda así, y queda el otro que habíamos leído. En la colonia mayor, una piedra lunar era necesaria en la tarde para fragmentar la noche más oscura. Vale. Tarde y noche más oscura. La noche más oscura. Eso es aleatorio también, ¿vale? Este es el sol del amanecer, este es el sol del ocaso. Tenemos aquí la luna nueva. Colocamos la luna nueva por el ocaso, y esto debería funcionar. No sigue sin hacer nada. La noche más oscura. Eh, perdón, el sol del amanecer, ¿no? Hemos dicho. Un clic, vale. Eso es el del anochecer. ¿Cómo lo sabía? Una puerta secreta. Vale, pues nos los llevamos. Si intentamos salir de la pantalla sin ellos, Indy los va a coger, pero... Para ahorrarnos el ir y volver. Los pillamos nosotros. Y aquí entramos en una parte horrenda. La leyenda del laberinto escondido bajo las ruinas de Gnosos es cierta. La leyenda de la Atlántida es creíble. Quizás sea cierta. El último disco de piedra... Y la Atlántida... Me esperan detrás de esta puerta. Vale, pues esto ahora nos toca un laberinto un poco así. Pero antes de entrar, si os fijáis, aquí tenemos unas cabezas de estatua que están bajando un instante. Cuando nos llevamos una, vemos que se alza un poco. Y obviamente parece que hay una relación aquí entre la puerta y este instante. Sacamos una segunda cabeza. Y la puerta todavía está allá arriba, pero si pillamos la tercera... Se cierra la puerta. Y no nos da tiempo, ¿vale? No nos da tiempo a cruzar. Pero si ponemos la cabeza de... Una de ellas. Oye, va. Una cabeza de estatua en el instante. Es suficiente para mantener la puerta abierta. Entonces... La gracia ahora es que desde aquí la estamos viendo. Y podemos usar nuestro látigo. Y bueno, mola bastante. Y no me acuerdo dónde están las cosas aquí. Así que vamos a dar un par de vueltas. Esto es muy distinto, por cierto. Esta pase dependiendo de qué modo usemos. El juego tiene mil puntos en total, ¿vale? Mil puntos entre los tres caminos. Como estamos usando el camino del ingenio, no vamos a poder completar los mil. Pero básicamente lo que cuenta... O sea, cuando tomas otro camino, hay algunas cosas que puedes seguir haciendo igual. Entonces la cosa es resolver los puzles de formas distintas da distintos... O sea, da puntos otra vez. De hecho... Creo que puedes... Bueno, no. Básicamente tienes que seguir jugándolo. Tienes que darle vueltas al juego. Pero bueno. Vale, como digo, no sé... No recuerdo... Tengo cierta idea de lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí no tenemos nada que hacer. Pero no recuerdo cómo se va a los sitios. Voy a mirar por aquí abajo primero antes de ir por ahí arriba. Y tenemos aquí una puerta, una salida desde ahí arriba. Esto parece que resbala. Y si salimos por ahí arriba, vamos a caer aquí. Interesante. A ver qué tenemos aquí. Tendrame un mapa mental. Vale, esta sala... Probablemente lleguemos desde el otro lado y esta sala tampoco tiene nada para hacer. Tenemos una puerta aquí arriba. Por suerte, aquí no necesitamos poner luz. Huesos con una rota. Un montón de escombros. Huesos de exploradores, sin duda. Pues no hay nada en todo esto. Creo que podemos ignorar esta salida, la salida de la derecha, por el momento. Imagino que esto es para si caemos desde ahí. Vamos a ir por aquí arriba entonces. Recuerdo más o menos los pasos, ¿vale? Iremos primero por la derecha esta vez. No, no tiene pinta. Tengo que poder entrar desde la izquierda al sitio que quiero ir. De hecho, a este sitio queremos venir. Tenemos aquí el mismo estante. Vamos a poner las cabezas. Esto no es problema. Quiero decir, es el único sitio donde tenemos que usarlas. Así que sí que tenemos que pasar por aquí. Tarde o temprano. La cosa es que igual todavía no queremos cruzar por ahí. Porque eso me suena que es para seguir. Pero primero, mira. Ahí ya habíamos venido desde el otro lado. Hemos entrado desde esta. Vamos a probar esta de aquí. Porque necesito una sala con... Esta, esta sala. Esta sala es guay. Originalmente, por cierto, esta estatua de un minotauro era gigantesca. Y estaba aquí. Hay imágenes de antes de que saliera el juego, de las versiones beta. Y la estatua del minotauro molaba mucho más. Pero bueno, si os fijáis. Aquí el suelo se hunde un poco cuando estamos. Lo que necesitamos es más peso. Vale. De hecho... Bueno, es igual. Ya saldremos por ahí o... Ya iremos por ahí enseguida. Entonces, tenemos aquí esta estatua. Podemos mirarla. Por lo que sé, es un minotauro original. Debería preguntarme por qué los minoans tenían tantas estatuas con cabeza de toro. Pensándolo bien, sigo preguntándomelo. Ja, ja. Vale, vamos a usar el látigo con la cabeza. Crack. Y como veis, el pedazo de cabezón que hay aquí. Y ha hundido un poco esto. Y entre el peso de la cabeza y el nuestro... Es un ascensor. Y esto, como digo, es lo primero que queremos sacar. Porque... Aquí hay un montón de cosas. Vale. Y... Podemos irnos por otro lado de la mazmorra. Pero... Sin esto, pues nos vamos a quedar atascados por ahí. Pues aquí es que en cuanto salimos del ascensor... Espera, era mi única salida. Se pira. Vale. Pues tenemos aquí el profesor Steinhardt. Parece que nuestro viejo amigo, el profesor... Steinhardt, se murió de hambre. O bueno, hombre. Creo que sabía mucho más de lo que decía. Pero no lo bastante para encontrar la salida. Vale, tiene una nota en la mano. Vamos a leerla. Dice... Seguro que la sala del mapa está en las cámaras de arriba. Arriba. Creo que esa electricidad estática responderá a Lori Calcum. Eso es importante. Pero como estoy atrapado aquí abajo, no sé si tendré o no todas las piezas para improvisar un detector. Pobre Steinhardt. Recorrí un largo camino. Pues tiene casi todo lo que hace falta. Tiene un pañuelo de lana. Oye, aquí hay un peine de caucho. Esto... Debería... Darnos la idea. La cosa es que podemos frotar el peine con el pañuelo de lana. Y lo cargamos de electricidad estática. Pero esto de por sí no sirve de nada. Tenemos que... Usar la cuerda para tender. Con el peine. Y entonces ahora podemos intentar detectar Lori Calcum. Simplemente usamos el peine. Y nos dice que no hay nada. Solemos más adelante cuando sea relevante. Vamos a pillar su bastón. Que es también muy importante. Y bueno, podemos mirar por ahí, pero me parece que no hay nada. No, creo que esto se hace si vas con... Con Sofía. La puedes subir por ahí arriba porque hasta aquí puedes ver que hay una palanca. Pero si... Controla la puerta. Si intentas usar la palanca... Que no llego. Y no puedes usar el bastón con la palanca, por ejemplo. Ni nada. Así que vamos a dejar eso. Y la pregunta es ahora cómo subimos. Tenemos aquí una cascada. Y si la observamos detenidamente... Qué bonito. Espera, hay una cadena detrás de la cascada. Debe sujetar el contrapeso del ascensor. Y ahora tenemos ahí la cadena que podemos usar para subir. Vamos a ir los gráficos. Uf. Ah. Ouch. Odio bajarme. El problema es que ahora, cada vez que crucemos por el ascensor este... Cada vez que pisamos aquí se va a ir para abajo. Así que... Desde esta sala solo podemos ir para la derecha. Por suerte... Por alguno de estos sitios... Podemos... Volver a... A la sala... De hecho, vamos a ponerlo por aquí. Esto me suena... Que ya hemos estado aquí. Efectivamente. Pero obviamente no queremos volver por ahí. Así que vamos a ver qué otros caminos teníamos desde este sitio. Podemos venir por aquí arriba. Me parece prometedor con... Con estos diseños y estas cosas. Pues... No. No es por aquí. Vale, como digo, no tengo el mapa mental de cómo es este... Este sitio. O sea, es igual por aquí. Esto es el principio. Vale. Tengo que llegar... Tengo que llegar... Vale. Esta puerta creo que es... La que... ¿Puede ser esto lo que nos tira para abajo otra vez? Sí, vale. Oh, oh. Vale. No era por ahí, pero bueno. Básicamente esto es una puerta de una sola dirección. Quiero ir arriba. Quiero ir arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy casi seguro que es por arriba. O sea, por cerca de... De la sala del minotauro. Tenemos que llegar a otra sala con... Otras cositas. No era por aquí, hemos dicho. ¿Y esto nos lleva directamente a la sala del minotauro o es...? Sí. Bueno, el caso es que... Al menos... O sea... Sé lo que tenemos que hacer una vez llegue al sitio. ¿Vale? Es... No estamos completamente perdidos. ¿Vale? Vamos a probar. Vamos a volver por aquí. Y... Vamos a ver. Aquí arriba que tenemos... Ah, perfecto. Habíamos ido por abajo a la derecha antes. Vamos a ir esta vez por aquí. Vale. Pues esta sala... A veces la encuentras antes que la otra y es un poco extraña porque tienes aquí una cuña. Y un eje de piedra. Esto es el contrapeso de un ascensor. Ahora la pregunta es de qué ascensor. Bueno. Pues usamos el bastón con esta cuña. Aquí. El contrapeso está suelto. Y ya está. Ahora el ascensor que hay aquí abajo se puede usar. Porque antes no se podía. Se subía hacia él y el contrapeso pues no se podía mover. Ahora tenemos que encontrar el ascensor en cuestión. Entonces está en el piso de debajo donde estamos. Podemos guiarnos con eso. Quizás por aquí. Tenemos un piso más abajo ahora. Y efectivamente aquí estamos. Subimos al ascensor. Y tenemos esta estatua. Vamos a usar un bastón con su boca. Se rompe el bastón. Vale. Catapum. Subes. Y sí. Sí sube. Y con el contrapeso. Este a diferencia de los otros se va a quedar la plataforma puesta aquí. Y ya está. Ahora tenemos una caja de oro. Que vamos a agarrar. Hay dos cuentas más debajo. También las cogeré. Vale. Y aquí. Bueno. Pues tenemos una caja de oro. Y tenemos un par de cuentas. De oro y calcum. Vale. Vamos a usar el peine. Con el pañuelo. Lo cargamos de electricidad estática. Y ahora sí. Lo comprobamos. Si lo usamos. Nos apunta a nosotros mismos. Obviamente es porque tenemos el oro y calcum. Vale. El peine. Es capaz de apuntar. Cargado con electricidad estática. Me parece sensible al oro y calcum. ¿Qué pasa? Que si metemos el oro y calcum. Dentro de la caja. Y cerramos la caja. Cuando usemos el peine. Vamos a ver que. La caja de oro. Aísla. El oro y calcum. Y ya no. No atrae el peine. No debe haber oro y calcum cerca. Esto tendremos que tener en cuenta. Bueno. Básicamente ya hemos solucionado. Ese puzzle. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo necesitamos el oro y calcum fuera. Porque tenemos aquí un minotauro. Perdón. Microtauro. Parece una versión más grande de la estatua que robó Kerner. Que no sé si recordáis. Hizo un pedazo cráter en... Bueno. Un cráter. Un agujero en la pared del laboratorio. Pues esto parece lo mismo pero en grande. Tiene aquí una trampilla. Parece que falta una parte. Bueno. Ponemos una cuenta de uricalcum en nuestra estatuilla. La cargamos. ¿Dónde está? Aquí. Y... Pasamos la trampilla. Y hasta luego. Uf. Y con esto hemos resuelto... Este cacho. Del... Del juego. Realmente. Pero me he perdido un poco. Bien. La Atlantidas. Es mucho más pequeña de lo que pensaba. De hecho. O he encontrado un mapa a escala. Trazado como Platón lo describió. De hecho me acabo de dar cuenta. Que no. Tres círculos concéntricos. Sí, sí. Muy bien. Pero... Me he dejado sin pillar... Uno de los discos. Así que muy bien todo. Vamos a volver. Tengo que volver a la habitación del Minotauro. Porque solo tenemos dos discos. Necesitamos tres para entrar en la Atlantida. Como habréis visto si os habéis fijado en las descripciones que van en el libro. A ver si memorizo el camino. Tengo que subir para el piso de arriba o por aquí. Y... Con esto volvemos. Vale. Y esta primera puerta de aquí era... ¿El Minotauro puede ser? Sí. Vale, vale. Pues es fácil. Allá voy otra vez. Seguro que alguien sufrió... Viéndome dejar ese disco ahí... A los pies del... Del buen doctor Steinhardt. Este... 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 Bueno, ¿cómo se llame? Este... 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 Como la piedra terrestre. Y... Usamos la cadena. Usamos la cadena. Uf. Arj. Ouch. Vale. Y nos toca volver. Y obviamente... No podemos cruzar... Por el... Ascensor otra vez. Así que... Vamos a ver si soy capaz de volver al sitio... Sin perderme. Me he perdido. Venga, que casi estamos en Atlántida ya. ¿Por aquí? No. Por aquí. No os preocupéis. Ya recuerdo el camino. Ahora vamos para arriba. Y ahora todo a la derecha. Súper fácil. Súper simple. Vale. Pues vamos a ver si podemos finalmente... Abrir la puerta de la Atlántida. De hecho, no es la puerta de la Atlántida. Es la última puerta. Bueno, es la entrada de la Atlántida. Ahora veremos lo que dice el libro. Vale. Por el momento vamos a ir poniendo... La piedra solar. La piedra lunar. Y la piedra terrestre. Piedra lunar. Y piedra terrestre. Y... Vale. Vamos a mirar. Oscuridad. Ocultando los altos cuernos. En la columna mayor. Sabemos que en la tarde... La noche más oscura. Tenemos que... Eh... Ajustar. Y para llegar a la Atlántida también se requería una piedra terrestre con el sol. Que sale rompiendo la noche por encima del pico. Vale. Entonces. Oscuridad. El sol del amanecer. Con la luna nueva. Y ahora tenemos que sincronizar... El sol del amanecer otra vez. Con el pico. Y aquí tenemos... Un volcán. Dos mares. Y una ciudad. Obviamente es el volcán. A ver si lo pongo bien. ¿Debería estar bien? Sí. Tenía el ritmo in the body. Vamos a pillarnos otra vez todo esto. Y bueno, hemos visto ahí que se ha abierto la puerta esa. Como digo, todos estos puzles, por cierto, son aleatorios. El texto que sale aquí puede ser otra cosa. ¿Vale? Pero bueno, es siempre como muy obvio. La cosa es entender que no estamos usando los cuernos para todo. ¿Vale? Tenemos que poner los cuernos siempre arriba o algo así. Y que cada inscripción va con la anterior. ¿Vale? No es... Porque yo, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que vi esto pasó algo así, como en plan aquí, que dice... El sol que sale rompiendo la noche por encima del pico. Entonces pensaba, digo... Ah, pues... El sol que sale, luego la noche que rompe, o yo que sí, igual la luna nueva y... Y el pico, el volcán. Y lo ponía todo a punto por arriba. Y no, no es así. Pero como veis, aquí pone última entrada para mentes contrarias. ¿Vale? Tenemos que tener eso en cuenta. Aquí, ahora mismo... Podemos hacer cosas, pero no tenemos ningún motivo. Así que vamos a seguir. Y... Y tampoco... No tenemos nada que hacer, ¿verdad? Pues sí, sí, tenemos algo que hacer. Básicamente, tenemos que usar el peine aquí. Y vamos a guardar la cuenta de... De... Ori Calcum en... En la caja. Vamos a cerrar la caja. Y al usar el peine aquí... Apunta a esos huesos del suelo. Usamos esto para poder... No, míralos. Vale. Hay dos cuentas de Ori Calcum en estos huesos. ¿Los pondré también en la caja? Vale. ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque si no, desde esta sala nos iba a indicar... La verdad es que podría haberlo enseñado. Si usamos el peine en esta sala nos va a mandar para allá... Porque hay dos cuentas de Ori Calcum. La cosa... Es que ahora que no están las dos cuentas ahí... Cuando usamos el peine aquí... Apunta a la pared lisa de detrás. Y con la pala... Aquí. La pared. Podemos abrir la pared... Y ver que hay una puerta detrás. Si no me equivoco. Efectivamente. Vale. Entonces... Si hubiésemos usado el peine en esta sala... Antes de llevarnos las otras dos... Allí hay dos cuentas. Aquí creo que solo hay una. Así que siempre nos habría indicado para allá. Pero bueno. Aquí tenemos... Otra cuenta. La ponemos en la caja por algún motivo. No hace falta realmente. Ya. Porque ya hemos hecho... Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vamos a abrir la caja. Y vamos a echar el Ori Calcum... En la boca de este tranvía. Y bueno. Parece que ha arrancado esta cosa. Plink. Oh. Plink. Duda. Vacilación. Increíble. Debo estar a cientos de pies por debajo del mar. Y hay suficiente presión como para que no entre el agua. Es imposible. Si fuera realmente cierto... Estaría muerto. Si fuera cierto que es imposible. Aquí una vez más tenemos el problemilla de que no hay luz. Pero si esperamos un poco... Indicio a ir adaptando y vamos a ir viendo cosas. Si os fijáis bien, se puede ver. No sé en el vídeo si se verá. Pero bueno. Aquí hay una escalera. O sea, sobre todo en un monitor LCD. Te pones un poco como de costado. Es decir, más brillo. También podría subir el gamma o el brillo como tal. Pero bueno. Yo aquí básicamente ya veo la sala. No sé en el vídeo si se verá. Aquí hay unos escombros. Me parece una cuesta rocosa muy inclinada. Vamos a poner una escalera sobre esta cuesta rocosa. Que ya está en su sitio. Podemos subir la cuesta rocosa. Y de hecho voy a llevarme a la escalera. No se ha visto. Y tenemos aquí cosas de piedra. Aquí tenemos una cosa de piedra. Podemos tocar. Parece una caja de piedra. La abrimos. Y podemos echar un aguantador y calcuma ahí. Y se da la luz. Y esto es lo que estábamos haciendo. Había puesto las escaleras aquí. Por si no se ve en el vídeo. Y me las he llevado porque las necesitaremos otra vez. Esto es lo típico que te dejan las escaleras aquí. Y luego te toca volver desde el quinto cojón. Y es horrendo. Y bueno. Tenemos aquí un trozo de metal. En serio. Una pesada puerta de bronce. Menos mal. Vale. Tenemos un eje. Y una estatua de centinela. Una estatua. Parece un eje para los discos de piedra. Vale. Vamos a poner nuestros discos de piedra. Famosos. En el mundo entero. Pero bueno. Vamos a hacer otra vez el puzzle. ¿Qué pasa? Esta vez el puzzle es al revés. La última entrada es para mentes contrarias. Así que tenemos que hacer lo mismo. Pero con las cosas al revés. Invertidos básicamente. La oscuridad en lugar de los altos cuernos está en la parte de abajo. La piedra lunar. Todo lo demás está bien. Simplemente le damos la vuelta. Con que le demos la vuelta a la primera. Dejamos la oscuridad aquí abajo. Y espérate que no me acuerdo cómo era el resto de cosas. Una piedra lunar era necesaria en la tarde. Tarde para la noche más oscura. Y pico con el sol que sale. Tarde, noche más oscura. Vale. El ocaso. Con la luna nueva. No. Sol que sale. Con la luna nueva. Y el pico. Con. Sol de la mani... No. Lo he puesto al revés. Ah, no. No, no. Lo he puesto bien. Vale. La boca de la estatua se abrió. Vale. Pues echamos un oricalcum a la boca de la estatua. Y se abre. La puerta. No la estatua. Vamos a llevarnos. Las piedras. Y ahora viene una parte. Estamos en el final del juego, ¿vale? Este es el endgame. Y es. Es un poco así. Veis que tenemos soldados nazis. Puede que tengamos que pegarnos con ellos. Podemos evitarlos. Simplemente. Incluso una vez nos pillan. Podemos decirle. Ah, me tengo cosas que hacer. Y te marchas. El juego tiene un sistema de combate súper mierdoso. ¿Vale? Se puede jugar con el ratón o con el teclado. Usando el teclado numérico. Pero no me sé los controles del teclado numérico. También creo que puedes pulsar Insert para pegar un puñetazo un poco sucio. Que normalmente no queda directamente a los enemigos. Pero bueno. A ver si nos dejan entrar antes de cruzarnos. Bueno, mira. Aquí está. ¡Alto! No nos gusta la gente que se entromete. Especialos de tu calaña, Herr Jones. No estés tan seguro. De hecho. Bueno. Podemos. Esperar que en hora a pasar escuche esto. Quizás debería ir hacia el sur o en guardia. Vamos a empezar un combate. Para que veáis cómo es. Y. Sí. Vale. De hecho. Ese no era el botón de pegar. Vuelve y lucha como nombre. Vale. Como veis. Os mido para atrás. Podemos esquivarlo. Simplemente. Cruzando por donde está. Y. Eso. Si das como tres pasitos para atrás. Pues te sales del combate. Y. Creía que. Pongo que son los de la derecha. Los tres botones. El plan. El nueve. El seis. Y el tres. Los que son para pegar. Y el siete. Cuatro y uno. Para. Bloquear o irte para atrás. Porque. He probado con los tres esos. Y. Me he ido. Me he ido del combate. Pero bueno. En este sitio tenemos rejas de estas. Y cada vez que cruzamos por una de ellas. Bueno. No siempre. Vale. Pero ya. Es bueno saber. Porque creo que esto también es un poco aleatorio. A qué. A qué lugar te lleva cada reja. Pero bueno. Tenemos ahí a Sofía. Mejor no. El guardia podría oírme. Y. Tenemos que recordar. Este sitio. Porque desde aquí tenemos acceso a esta estatua de centinela. Pero. Creo que con este oricalcum tenemos que hacer otro. No sé. Voy a probar. Mira. Y se va a tomar por culo la estatua. Pero he dejado ahí algo. Un trozo de estatua. Al menos Sofía. Está salvable ahora. Más o menos. Podemos burlar el túnel. Ese. Ese soldado se va a quedar bastante muerto. Hemos resuelto ya ese problema. Vale. No tenemos soldados por aquí ahora. Vamos a ir burlando. Básicamente no sabemos lo que hay en ninguno de estos sitios. Tenemos que ir mirando uno por uno. Y estos ya ni siquiera sé si son aleatorios o no. Pero odio esta parte del juego. Vale. Aquí tenemos una máquina. Que tendremos que hacer funcionar. Desde ahí arriba. Tiene un embudo. Ya veremos qué es lo que tenemos que mirar. Esta barra de metal. Una varita de luz. Ah. Es lo que hemos. Vale. Tenemos luz porque la hemos sacado de. Vale. Lo hemos cargado de. De la caja. Quería que habíamos cargado. No sé. No tengo ni idea. No sé dónde sale esta barra de luz. Vale. Tenemos todavía unas cuantas salas por aquí. Vamos a empezar por esta. Cuando entramos en una sala y salimos. El soldado se mueve de posición. Y nunca nos van a atacar dentro de una sala ni nada así. Un montón de cangrejos. Hay unas cuantas cosas básicamente que tenemos que descubrir. Dónde están. Vale. Se pira. Pero por aquí no tenemos nada. Por cierto. Tenemos como el anillo de fuera. Y el anillo interior. Y a veces no están conectados. Vale. Vas a esquivarle por el momento yendo de esa sala. Y luego ya miramos lo que hay ahí. Es importante ir desbloqueando el mapa. De cositas. Vale. Aquí tenemos otra reja. A ver dónde nos lleva esta. Igual con esta simplemente. Interesante. Tenemos piezas de robot. Creo que de aquí podemos llevarnos algo. ¿Qué más da? Aquí sale basura. Es que los atantes no serían tan tontos. ¿Qué? Ah. Cosa de bronce. Esto era lo que quería. ¿Se forma parte de alguna máquina antigua? Pues sí. De hecho ya hemos visto el cual. Si salimos por aquí además. Vemos que de alguna forma hemos cruzado a la parte de abajo. Vasijas. Más cangrejos. De hecho. No nos lleva a esta reja. Es más por ver que otra cosa. Porque. Vale. Tenemos una salida que no podemos usar. Que digo que el mapa. Fijaos. O sea. Bueno. No sé yo. Si tiene mucho sentido. Esto que hemos hecho. Pero vale. Vamos a cruzar con este señor. De hecho. No. Vamos a volver para atrás. Que hay una sala aquí que nos hemos dejado. Y no quiero rayarme con eso. ¿Dónde estaba? Tú. Creo que es la única que nos queda. A ver si no nos pilla. No nos pilla. No nos pilla. Vale. Que además. No los ha visto parece. ¿Qué hay aquí? Nada. Vale. No hemos perdido absolutamente nada. No viniendo aquí. Bueno. Vamos a ver que más cosas tenemos por aquí abajo. Aunque creo que en la derecha. No sé si las salas son aleatorias. Pero yo recuerdo. Haber encontrado casi todo en el otro lado. Tú debes de ser Indiana Jones. Parece que se acabó tu aventura. Otro soplón nazi. Quizás debería ir hacia el este. Ríndete Jones. No hay escapatoria. Claro que la hay. Mira. Sigo caminando y ya está. Escapatoria. Uh. Interesante. Este sitio es importante. Lo que pasa es que todavía no tenemos las cosas que necesitamos. Pero tenemos aquí este chorrazo. Ah, no, no. Está. De hecho. Si no me equivoco. La cosa de bronce. Va. Aquí. No creo que eso funcione. Hmm. Parece que falta algo. Es que era la cosa de bronce lo que se usaba aquí. Pero parece que no. Y es otra cosa. Esto lo vamos a necesitar para hacer más oricalcum. Y mira. Mira. Tenemos la piscina de los cangrejos. Esto es interesante. Pero todavía no sabemos por qué. ¿Viste una interrogación por aquí? Ahí tenemos una. Esa es la de la lava. Sala. Sala. Al menos las cosas que sí tienen algo. Nos lo pone. Lo malo es que por ejemplo por el lado de fuera no podemos ir simplemente y obviar todo. Pero bueno. Tenemos aquí una estatua. ¿Qué dice la estatua? Parece un cruce entre un toro y un pez. Me acabo de dar cuenta de que están pasando el aspirador mientras grabo. Espero que no se cure mucho el ruido. Voy a poner una interrogación ahí. Estoy seguro. Pero bueno. Vamos a ver si despejamos el mapa más o menos hoy. Y en el siguiente episodio. Pues ya resolvemos todos los puzzles que tenemos aquí. Vamos a cruzarnos con otro señor nazi. Buena señor nazi. ¡Alto! Tiene gafas. No nos gusta la gente que se entromete. En especial los de tu calaña, Herr Jones. Otro soplón nazi. Quizá debería ir hacia el norte. Corre cobarde. Claro que corremos. Hasta luego. Este sitio es interesante. Aquí no está todo un pez. Tiene la boca muy abierta. Lo malo es que no tenemos oricalcum para esto. Porque aquí hay algo. Y no lo podemos agarrar. Pero bueno. Recordemos dónde está. La sala del centinela. Porque obviamente es la forma de entrar en esto de aquí. Tenemos aquí algo más. Creo que aquí vamos a tener que venir. A buscar un cadáver. Nada por aquí. Y con esto volvemos al principio. A ver si puedo salir al pasillo este. Ah, no. Mira, nos quedan un par de salas por aquí. Ya que estamos. Pero nos quedan bastantes cosas por aquí. Nada. Sí, sí, sí. Vamos a abrir esta reja. Oh. Bueno. Esto no nos ayuda mucho. Vale. Miremos aquí. Otra reja. Vamos a ver. Porque una de estas rejas nos puede meter... Una parte ahí. Oh. Interesante. Escultura de anguila. Parece la estatua de la anguila de Islandia. Vamos a recogerla. Y vamos a ver. Vamos a cruzarnos con... Con el señor Nazi. Me temo. Pero quiero ver lo que hay en este par de salas. Me gustaría entrar incluso. Sí, sí. Debe ser en el de laión. Creo que debería buscar a Sofía. Hasta luego. ¡Vuelve y lucha como un hombre! No. No, no tengo tiempo. Lo siento. Vale. Ahí ya hemos estado. No había nada. Vamos a ver qué hay aquí. Y aquí. Ah, una reja. Vamos a ver si esta reja nos permite ir a... A las salas interiores. De esta zona. Efectivamente. Y así podemos entrar en esta salita de aquí. Que es el importante. Rueda radiada de bronce. Debe formar parte de alguna máquina antigua. Pues esta, posiblemente. Vale, nos la vamos a llevar. ¿Se puede mezclar? No. Vale. Pues nos toca volver. Visitar esta sala. E irnos para abajo. Y con eso habremos paseado ya por casi todo. Parece buen momento para... Para cortar el episodio. Y posiblemente el siguiente sea el último. Bueno, no creo que quede... No creo que quede una hora de juego. Vale. Tiremos. Esa estatua ahí. Con esa taza. Queremos esa taza. Vamos a la escalera con el hoyo. Y podemos cruzar. Y... Esta no es una taza de... No es la taza de un carpintero. En referencia... A las pelis. Y nada. Nos vamos. Y... Creo que podemos llevarnos la escalera otra vez. Sí. No sé si nos hace falta, pero... No vamos a dejarla ahí. No hay nazis por aquí. Pero bueno. Venimos por aquí por fuera. Y teníamos este... Este sitio de aquí. Si no me equivoco... Aquí es donde ha habido un... Un choque. Con un... Con un... Una especie de tranvía de estos. Obviamente. Y como veis, tenemos un esqueleto... Al que podemos mirar en la caja torácica específicamente. Creo que esto fue el final de la línea. Ja, ja. Nos llevamos la caja torácica. Esto podría ser útil. Se desmonta el esqueleto. Y esto es útil. Pero ya veremos por qué... En el siguiente episodio... De Indiana Jones... Y el... De... The Fate of Atlantis. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias por acompañarme. Siento que... Ya ha estado sonando el... 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 El aspirador ahí durante un rato. Espero que... Que no sea muy molesto. A ver si lo puedo quitar luego... Un poco con... Con la edición. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta entonces... Como siempre... Adiós.